El inmigrante tiene esta característica, viene a laburar, viene a trabajar. Muchas veces son discriminadas, me contaba una día que trabajé doméstica, que le hacían dormir en una piscina vacía en Punta del Este. Aquí a mí se me ha ido la alegría totalmente. ¿Por qué te viniste de Cuba? Muchas personas han abandonado el país por problemas políticos, pero yo en mi caso abandono el país por problemas económicos. Yo vine de Colombia por los grupos armados y me siento amenazado. Yo me mataron mi pai, me mataron sobrinos, me mataron hermanos. Este miércoles en Cámara Testigo, Uruguay, país destino de inmigrantes. Cámara Testigo, nuevo día y horario. Este miércoles después de rastros de mentiras, viví la emoción en la tele.